Muy bien gente, ya tenemos esa partita. Afortunadamente creo que sí arreglaron el juego, porque me parece que el día de ayer estaba totalmente bug. Había muchas partes del juego que no eran disponibles, como el campo de dolor. Estaba todo bug. Afortunadamente en el celular sí que pude hacer el campo de dolor, pero casi todo estaba para el traste. Así que bueno, vamos a comprar esto. Y pensaba hacer all-in, pero viendo algunas historias de tristeza de algunas perdonas más, pues ya me dio miedo. Y solamente voy a hacer 40 diarias, porque la verdad es que no quiero... Quiero poder aprovechar, mejor dicho, los intercambios que hay y todo eso, porque siempre está bien aprovechar los intercambios. Así que vamos a ver, tengo 719, que son 98 temporales. Eh, vamos a ver... Y también me parece que creo que no pusieron la constelación de partita. Según yo la constelación de partita, la versión china está arriba de Virgo. Y creo que no está. No, mira, aquí en esta área es donde en teoría está partita. No les vale la vida a estos... No, ya, no me sorprende nada con ellos. Bueno, vamos a empezar con 40. Baby, tiro 60, pero nada más. La verdad es que sí me dio miedo. Si normalmente a mí los banners S me salen en 450, 450, 450, 80. Imagínate una X. 590, 600, 700. Fácil, eh. Entonces, mira, empezamos genial. Sin fragmentos. Porque ¿para qué queremos fragmentos? ¿Cierto? ¿Yo para qué carajos quiero fragmentos? No. Caray. Vamos a ver. 20 tiradas. Y nos da una Yuzu. Que bueno, siempre está bien hasta que la complete. Bueno, al menos ahí me pidió disculpas. Me dijo, ay, güey, se me olvidó. Me olvidó. Ten. Ahí están los del tiro pasado. No te enojes. Ay. A ver. 30. Amo a ver. Amo a vernos. Un Leo. Un Leo. Qué raro que me salga Leo. Ay. Otra vez los fragmentos. Los caballeros que casi nunca me han salido en las tiradas han sido justamente Leo, Mu y Cáncer. Son los que casi nunca me han salido. Y sobre todo Mu es el que creo que me ha salido un par de veces nomás. Y el primer Mu que yo conseguí fue a través del tesoro del Papa. Porque antes de eso nunca me había salido en invocaciones. 40. A ver. A ver. A ver. Ay, no. ¿Qué es esto? Nada de fragmentos. 50. 60. A ver. A ver. A ver. Un. Ay, Dios mío. Y 60. Ya. No voy a tirar más porque la suerte está para el perro. A ver. A ver. Nada. Tres fragmentos. A ver. O sea que tengo 9. 9 fragmentos. Oh my God. Con 60 tiros. Uh. Voy a completar los 100. Para quitarme la ansiedad de hacer un Olimp. Voy a tirar. Si era en total. Y ya con eso me quito la ansiedad. Eh. A ver. En el pedazo. En el hijo de la partita. A ver. 70. ¿Cierto? Lo bueno es que tengo ahí el contador. Porque lo deje en ceros. O sea justamente ayudarme a contar cuántas tiradas llevo. Dos cracks. Con solamente un S. O sea que nada. Nada de qué agradecer la verdad. Perséfona. A ver en Perséfona. Creo que van 80. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver en el león. Que me salió el león. A ver. 14 fragmentos. 90. A ver. A ver. A ver. Partita. Partita. Hija de tu. Y yo que tantas ganas tengo de invocarte y de armarte. Y me sales con estas jaladas. Última. En los gemelos diabólicos. A ver. Ni le voy a adelantar. A mover. A mover. A mover. A mover. Partita. Al menos un S. Ay Dios mío. Uf. 16 con 100. No. Olvídate que voy a hacer all in. Sale. Nos vemos. Nos vemos ya con las 40 de mañana. Esto se va a poner feo. A ver. Te voy a explicar aquí qué pasó. Y por qué estoy nuevamente aquí en la pantalla de invocación siendo el mismo día. Porque tiene un 10 nada más para quitarme la ansiedad de tirar. Y me salió un ofioco. Me salió un maldito ofioco nuevamente. Ya te lo voy a mostrar para que no digas que te estoy cotorreando. Aquí está el maldito ofioco. Me salió el X equivocado. Poco a poco se va subiendo esta cosa. Ay no más. Otro ofioco siempre. Cada que tiro en un banner siempre. De mínimo. Me salió un ofioco. De mínimo. Y cuatro fragmentos. Entonces como. Como. Me dio ahí la casquillita de decir. Ah pues me salió bien. Pues dije. Poh. 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 A ver qué tal. Si veo que me va de la fregada y que no. Que la suerte no me acompaña. Pues ahí paro y adiós. ¿No? Pero. Pero mira. Ahí un jajón en Milo. Bueno. Al menos. Tú sabes. ¿No? Me entendiste. Ay un Shura. Ay no. Poseidor. Poseidor. Un SS. Y un X. Y dos S. ¿En qué? ¿Veinte tiros? Ay un poseidor. Ay un poseidor. Un poseidor. No me pudo dar un Thanatos. No me pudo dar un Hypnos. Un Poseidón. Una Atena incluso. Una Atena. Porque un Poseidón. Ok. Milo está. Está prendido. Milo está de buenas. Así que. Amo. 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 Amo a ver. Amo a ver si Milo sigue de buenas. A ver. Milo. Milo da Milo. Milo da Milo. Wow. Pero. Pero. Pero Milo. Milo sigue contento. Milo sigue contento. Milo da Milo. Milo da Milo. Vamos a ver si Milo da otra cosa que no sea Milo. Y Poseidón. Lo que me hace enojo. Se enojo porque lo ofendí. Dijo de si maldito. No te gusta lo que te doy. Pues anda. Lárgate. Lárgate de aquí. Lárgate. No. No vengas aquí de crítico. Limonero y con garrote dice Milo. Ay. No. Otro. Ocho. Milo. Milo. Milito. ¿Qué te parece si agarras esos dos Poseidón que me acabas de dar? ¿Los haces churrito, churrito, churrito? Y tú te lo metes por donde no te da el sol. ¿Cómo ves? Poseidón. Dame a Tena. Digo. No manches. Poseidón. Un mu. Poseidón. Poseidón. Una Tena. De perdida. Otro Shura Sapuri. Es el segundo que me sale. Poseidón. Ay. ¿Por qué Poseidón? A ver. Una Vaca. Es raro que me salgan los Caballeros Clásicos. Es raro. En la mañana me salió una Ioria. Entonces ya llevamos una Ioria, una Vaca, un Milo. Y ya. De los Clásicos. Dos Frax. Esto está componiendo. Me están saliendo bastantes cositas. Obviamente lo que creo que me salga es un EX. ¡Que no sea Fioco! Un Saga Maligno. Ya lo tengo al máximo. Así que ese se va para la licuadora. Sí. Que me salga el EX. Que yo quiero que no es Ophiucco. Ophiucco no es. Una Misty. Una partita Furti Play. Una partita disfrazada. A ver. Ok. Creo que Milo ya se cebó. Me sigue dando fragmentos. Lo cual es bueno. Vamos a ver. Sí, Milo ya se no. Ya dijo. Tanto andas. Sí. No, ya, ya. Ya dije. Tanto andas jodiendo que no, que no. Pues anda, lárgate de aquí. Ya me voy. Perdóname. Me voy. Me voy humillado. Vámonos aquí. Digo, ya que el Barbón salió dos veces. Pues ya. Mínimo posee. Disfutete. Disfutete algo bueno. No una partita poder ser. A ver. A ver. A ver. Dice. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay. Se ofendió. También se ofendió el pose. Y dijo. Ah, no. Sin tanto andando a mano. Que no. Que para qué es algo. Pues para qué vienes a joder. Y si tiene razón posee. Joder. Vengo humillado ante tipo poseedor. A ver. Uy. El primer Thanatos. Que me sale. Después de que se agregó el pool. El primer Thanatos. Más bien. El segundo Thanatos. Que me sale. Después del original. Que invoqué. En aquella época. El segundo poseído. El segundo poseído. El segundo Thanatos. Que me sale invocado. Pero ya van. Tres SS. Dos poses. Y un Thanatos. Está bien. Está bien. Un Thanatos me sirve. Para subir el básico a nivel 2. Por lo menos. A ver. Un papa. Pero cero fragmentos. A ver. ¿Cuánto? Tres fragmentos. Tres fragmentos. Ahí me tocaron. Uy. Esto se está. Se está enfriando la cosa. Se está enfriando la cosa. A ver. No te enfríes. No te enfríes. Un pollo. Ok. El Saji. Sí. Saji. Sí. Saji. Saji anda calentito. Saji anda calentito. Vamos a ver. Saji. Yo nunca dudé de ti. Yo. Ay. Bueno. Hijo de ti. Sí. Hubiera preferido uno con armadura. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok. Un dragoncito. Cuatro fragmentos. Este dragoncito ya está al máximo. O sea que se va para la licuadora. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Yuzu. Ok. Saji. Se cebo. A ver. Vamos a ver si ya. Ándale. Milón. No seas malo. Yo sé que. Perdón. A ver. Pero perdón. Pero es que. También tus dos poses. No manches. No. Está bien que sean SS. Pero pues no. Como pose. Wey. Dame una partita. Mínimo. Dame una tena. No manches. Como un pose. A ver. Un Saga. Ay. Dios mío. A ver. Tanatos. ¿Por qué salió Tanatos? Ni sé cuántos fragmentos. Voy a impuesto atención. Sé que no. Que no han parado mucho. De salir fragmentos. Tengo. ¿Qué? 75. 81. Ahí me salieron. Creo que 6 fragmentos. A ver. Vamos a ver. 6 fragmentos. Uy. Krishna. El dios de dioses. Sí. 6 fragmentos. Ok. Mínimo. Hay 4 fragmentos. Me salieron ahí. Ahí me salieron 4 fragmentitos. A mover. A mover. A mover. Que no se enfría esto. Que no se enfría esto. Hijo de madre. Vamos. Tanatos. Tanatos. Tú puedes. Vamos. A ver. Ya no vi ahí cuántos fragmentos me salieron. Dos fragmentos. Tanatos. Yo creo que ya dio lo que tuvo que dar. A ver. A partita oculta. A la partita de incógnito. A la partita que vino de incógnito. Que vino con pijama. A partita con pijama. Vamos a ver. A partita con pijama. Dice. Ahí no sé cuántos fragmentos me dieron. No puse atención. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Uy. Tres. Aperte. No. Fuertita con pijama no quiere. A ver. Atena. A ver. Atena. Sálvame Atena. Por favor. 94 fragmentos llevo. ¿Cuántos me dieron? Uno o dos. A ver. Yuzu. Yuzu ya ahora sí está saliendo bastante. Dos fragmentos. Pero esos ese. Esos ese. Ya. Esos ese. ¿Qué más me salió? Shura. ¿Verdad? Dime salieron dos Shuras a Puria. Vamos a buscar a Shura. A ver. Shura. ¿Dónde está Shura? ¿Dónde está Shura? Shura. 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 No tengo ni idea de dónde estará Shura. Capricornio. Y yo de idiota buscando una constelación que diga Shura. No. Aquí está Capricornio. Jamás iba a encontrar la constelación Shura. ¿Verdad? A ver. No vi los fragmentos. Vamos a ver. Vamos a ver. Shura. Shura. Shura da. Shura da. Shura da a Ioria. ¿Puede salir ya a Ioria Divino? Creo que sí. ¿No? No estoy seguro. ¿Sale a Ioria Divino en las invocaciones? No tengo ni idea. A ver. Cuatro fragmentos. Mínimo los fragmentos están buenos. Pero la neta preferiría que me salga invocada ya. Para sacar ahí una copia por Ramstad. Vamos. Party. Oh. A ver. A ver. A ver. Tal vez esto sea una señal. Bueno, espérate. No nos vamos a ir de... ¿De quién? De Shura. Porque anda caliente. No deja de dar Frags. Y aparte no deja de dar S. A ver. Party. Party. Sal. Sal. Partita. 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 Ok. Ya se cebo Shura. Vámonos. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí. Al roto. Al SS incógnito. Al SS que pasa desapercibido por todos nosotros. A ver. El triple. Omae wa mou shindeiru. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! ¿Nani? Tengo que hacerle la broma antes de que acabe el día. ¿Pero cómo? Debe tener un punto débil. Inocente palo. Otro güey que se equivocó. ese x no, la otra, la que tiene armadura de pluma, otro, bueno está bien, la otra x, la otra, ese no, ese ya no lo quiero, ya no, gracias, a ver, ok, ¿cuántos frags llevo?, llevo 3, por favor, ya, dámelo aquí, dámela aquí, ya, invocada, dámela ya, invocada, por favor, por favor, 3 fragmentos, estoy a 4 fragmentos de conseguir, a la, a la búa, invocada, por favor, dámela invocada, déjame sacar una copa por amistad, por favor, un fragmento, me voy a ir ahorita a Ophiucco, porque en los últimos tiros, me voy a ir a Ophiucco, vamos, 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 uy, a un fragmento, a un fragmento, no, a dos fragmentos, vamos a Ophiucco, aquí está Ophiucco, a ver, ya saliste dos veces, ya me viniste a trollear dos veces, dame a partita, ¿no?, a ver, a ver, partí, 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 ay, Dios mío, aquí atropello, aquí atropello, a ver, ¿con cuántos me quedo?, esto no, esto de acá, 200, 300, 450, 580, a la madre, 100 más, de lo que normalmente me cuesta un, ¿cómo se llama?, un S, si tiro 70, me regresan 15, me quedo con cuántos realmente?, 196, uy, no, 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 así lo voy a dejar, uy, me dolió, a ver, voy a completar esas 20 que hay ahí para el asegurado, dejar todo en ceros, o sea, no en ceros las gemas, sino en ceros la, 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 la contadora de acá, y ver si me sale, imagínate que me hubiera salido mi tercero Ophiucco, voy a tirar nada más de una en una, y a ver si de milagro me sale, ¿qué es eso?, Andrómeda, ahí va, vamos, dame la invocada, déjame invocarla, por cierto, alguien, alguien la ha sacado, así de individual, y ha visto de qué constelación sale, o sea, si por ejemplo tiras una individual y sale invocada partita, ¿sale de la constelación de Virgo?, o sale de constelaciones genéricas como tipo el escudo, o el reloj, ¿alguien sabrá?, me da curiosidad saber a qué constelación apuntaría si sale en un individual, ¿al Virgo que está iluminado?, vamos, 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 vamos partita, vamos, vamos, ballena, vamos, vamos partita, yo can do it, yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres, ¿qué es eso?, delfín, maldita sea, vamos partita, yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres partita, vamos, vamos, déjame, déjame sacarte invocada, vamos, tú puedes, tú puedes partita, vamos, ¿Cuántas me faltan? No sé, ahorita lo veo bien Vamos partita, vamos, vamos Todavía puede, todavía se puede, todavía se puede A ver, espérate, ¿cuántas? ¿Todo ya? ¿Qué? A nueve tiros, de terminar esto Vamos partita, vamos, vamos, vamos Déjame, aquí está invocada Dame una copia, vamos, por favor Déjame que dame la invocada ¿Qué es esto? Mabel ¡Ya invocada! ¡Que sea invocada! ¡Vamos, que sea invocada! Vamos, vamos, que sea invocada Vamos, vamos, invocada Invocada, Pli Invocada, Pli Invocada, Invocada Invocada, Pli Vamos, vamos Y es que si me da curiosidad Sabes de dónde saldrá esta Esta partita ¿De qué constelación? Si vendrá de Vir o O de Del Del reloj ¿Dónde me faltan? A ver Vamos party Vamos party Vamos party Vamos party Vamos party Vamos, vamos party Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres party Ahí ya salió el garantizado Me vale Como me ¡Ay, mira! ¡Es la última! 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 Misterio resuelto Por la ciencia La última La última que iba a tirar Fíjate Por la ciencia Me sacrificé por la ciencia Que nadie venga a decirme ballena No, 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 no Por la ciencia Lo hice por ustedes Partita ¿De qué constelación sale? Del reloj De ahí sale partita Nada que partita Tiene en su constelación Ni madres Partita sale Del reloj Así que ya saben La verdad Es Virgo Es constelación a mongos No, vénganse al reloj El reloj es la verdadera constelación De partita Y aparte vieron que su tarjeta Estaba bugueada O sea, no tenía el contorno ¿No? ¡Uf! 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 En la última, men En la última, men En la última En la última Yo sabía Yo tenía fe Jamás perdí la fe ¿Cierto? O sea, yo sabía Que esto iba a pasar 600 Ya ni en pedo Llega a las 650 Ok, men Ok, ok, ok Perfecto 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 Sale Pues vamos a Invocar A A cabrón Me han engañado ¡Ay, qué idiota estoy! No me digas que ¡Ay, no! Yo pensaba que era Estoy bien idiota Estoy toda idiota 120 fragmentos Eso es un S No de un S Y ya todo Ya la daba por hecho No, ya llegué a 120 ya la fragmenté no, faltaban 30 fragmentos, ok ok, 600 hija, entonces 600 a la madre, 600 gemas pero de mínimo y yo todavía infeliz, no me costó 500 y pico, ajá 600 gemas pero de mínimo voy a poder sacar mira, vamos a utilizar a este maldito que ya solo de verlo me enoja vamos a hacer esto acá ahí maldito Fiuco maldito y sensual Fiuco el pose por ahí tengo un volumen, según yo a ver, vamos a ver que subo, subo esta, o subo esta me interesa más la probabilidad de fligir estado así que vamos a ocupar esto acá perfecto si lo tengo toda 3 necesito 3 skill ups, ¿cierto? es que voy a dejarla pues da casi que igual y la voy a dejar 4, 4, 4, 3 para lo cual voy a necesitar 3 son 3 3, 6, 9 18, 15 15 libros más ok, vamos a ver y 3, 6, 9 ahí está y listo y listo 3, 6, 9 a ver esto acá esto acá puedo sacar 6 ahí está 6 8 y uno más que lo puedo sacar de una perfecto nos venimos para acá ok ok, lo voy a dejar aquí 3 3 acá 3 acá 3 acá 3 acá perfecto me vengo para acá cobro mi volumen aquí está cobro mi volumen cobro mis flores cobro mi estamina ok me vengo para acá para el templo vamos a ver fíjate para que alguien para si alguien se está preguntando justamente si le conviene si con esto puede subirlo lo necesario el templo antes que nada déjame regresar rápidamente que nivel de templo necesita partita para poder desbloquear su punto de octavo sentido no me fijé es esta de acá a nivel a nivel 2 a nivel 2 nomás ok es lo que yo les decía si no la van a armar no van a poder desbloquear todo el octavo sentido por tema de templo porque muchas veces lo que hacen muchos jugadores es sacar un personaje y medio armarlo solamente por el evento de entrenamiento y conseguir su murmullo en este caso no va a aplicar porque el templo no hay manera de subirlo a menos de completar el entrenamiento que es lo que te da las flores son muchos tomos entonces si no lo vas a hacer solamente saca partita déjala y no le metas ni un tomo para que no gaste recursos inútilmente si no la vas a armar y si la vas a armar pues va a salir caro para poder desbloquear todo su octavo sentido ahí está te dan 300 flores y creo que todo mundo tenemos este nivel 20 porque en algún momento nos devolvieron algunas flores según yo entonces con 300 flores llegamos a qué nivel de templo a grado 2 perfecto llegamos a grado 2 nivel 5 con las flores del entrenamiento importante entonces ya con esto yo puedo venir acá y desbloquear el nodo de octavo sentido correspondiente perfecto muy bien y como quedó partita de amistad vamos a ver queda con 44 para acabarla de joder creo que ni siquiera me va a dar chance de poder terminarla y a cuántos fragmentos quedo de partita debe estar por acá no por dónde estará partita dónde dónde no ese es lune a ver tú no esta es saga ¿cuántos fragmentos estoy de partita? aquí está que idiota a 16 a 16 fragmentos o sea que estoy a dos niveles de amistad jodido vale pues nada así va a quedar mi partita de momento ya después yo la cosmeo la termino de subir ¿cuántos libros me quedan? voy a poder ahorrarme cuatro tomos uno por el volumen que me dan y otro por la copia que voy a poder sacar me quedan tres tomos y voy a subir esta a nivel cuatro eso a nivel cuatro y después hasta nivel cinco ¿con qué tomos? te preguntarás tú ah bueno pues con estos tomos que tengo aquí guardadicos ¿cuántan? aquí están mira aquí tengo seis tomos más guardados en modo de fragmentos y ahí es donde voy a sacar los tomos pues nada esta ha sido mi traumática sesión de invocaciones una vez más con dos malditos ofiucos con dos malditos poseidón un thanatos que es decir lo recibo con mucho gusto y algunos algunos caballeros ese por ahí perdidos pues nada espero que el video te haya servido espero que el video te haya gustado y tú y yo nos veremos en un próximo video ¡Gracias!